Bueno, aquí estamos. Niños, mirad a estos cobayas que están tan guapos, con unas hembras gorditas que van a tener hijos. ¿Saben una cosa? Que yo me canso también, que me he hecho mayor y me canso. Y he pedido unas vacaciones. Y me han dicho que lo más que me dan de vacaciones es que tres días a la semana no haga vídeo. O cuatro, como mucho. Pero que hay que seguir haciéndole, lo cual me parece muy lógico. Tendré unos días de relajo, sin tener que estar dándole a la cabecita que cuento hoy. Y así, pues sábado, domingo, les llegará un vídeo. O viernes y domingo, otro entre semana, otros dos. Pero que si ven que no viene el vídeo, es que ese día no toca. Pero hoy, aprovechen y miren qué hermosura. Hace un primer plano de estas chicas, que están de guapas y de gordas. Hemos quitado los machos, pero los quitamos tarde. Mira aquella que va por allí. Aquella que entra ya a la caseta. Está como un obús. Y esta de aquí, mira, mira la gordita esta. También está esperando niños. Y la negra y eso también. Estamos quitando los machos, porque han criado demasiado. Vamos a dejar las hembras por un lado y los machos por otro. Porque si no, ahora tenemos cerca de 100 repartidos por ahí. Y no quiero acabar con 500. Adiós otra vez. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina